La Gaceta TV Todas las voces Un presidente ocurrente El presidente Enrique Peña Nieto, genio y figura hasta la sepultura. El huésped de los pinos nunca pudo superar las frivolidades de su estilo de gobernar a 116 millones de mexicanos y mexicanas. Va por su tercer año de su mandato y en estos tres años el gobierno mexicano fue escenario de una terrible descomposición social que a esas alturas ya lleva en su haber la triste y vergonzante cantidad de 80 mil muertos. Siempre dije en este espacio que el gabinete peñista estaba prendido de alfileres y quienes lo integraban, los principales secretarías solo se dedicaban a llevar agua a su molino. Casos concretos, doña Rosario Robles Berlanga, flamante secretaria de desarrollo social quien sin pudor alguno hizo lo que quiso con el multimillonario presupuesto de la famosa cruzada contra el ando. Para quienes no estaban enterados, doña Charo fue denunciada ante la PGR meses atrás por el delito de peculado. La ex jefa del gobierno capitalino gastó sumas millonarias en silenciar a los medios para que no saliera a la luz pública sus rapacerías. La gente pregunta, ¿qué le sabe Rosario Robles al presidente que se vio en la necesidad de placearla por distintos estados de la república? ¿Y ahora? Solo cambió de domicilio para seguir incrustada en el gabinete. La señora Robles sabe mucho de cómo se llevaron a cabo los gastos de la campaña presidencial de don Enrique Peña Nieto. Tan es así que fue la relevo de don Jesús Murillo Karam, jefe promotor y financiero de la campaña presidencial. Ya se quedó para el olvido y para el recuerdo Monex y Soriana. Fuentes de inteligencia mantienen en secrecía que la hija de la señora Robles, acusada de lavado de dinero, al parecer se encuentra arraigada por una corte de los Ángeles, California. Y no solo eso, existen informes de que el gobierno cubano pedirá que doña Charo comparezca ante un ministerio de justicia, un viejo asunto del argentino Carla Opa Humada, con quien mantuvo un escandaloso romance con la señora Robles, ha salido a flote, pues están en juego 400 millones de pesos. En este viraje de ocurrencias peña nietistas, ha sucedido cosas descabelladas. Nombrar a la señora Claudia Rius Maciún como secretaria de Relaciones Exteriores. Es una barbaridad. Con el respeto que se me merece la señora Ruiz, no tiene la menor idea de los asuntos de la política exterior. Es una vergüenza que después de que en ese lugar había sido ocupado por brillantes hombres y mujeres con carrera al servicio exterior, ahora se nombra a una señora que solo ha servido para los tianguis de un turismo cacahuetero y bien recomendada por don Raúl Salina de Borotal. Y lo que faltaba. A Aurelio Nuño en la Secretaría de Educación. ¡Qué méritos y atributos tiene este personaje de fin molinaje para entregar en sus manos el futuro incierto de una reforma educativa que es su antecesor, Emilio Chaofet, con todas y cada una de sus frivolidades, la dejó toda parchada. Y después del anuncio de que Antonio Meade se hará cargo de la CEDESOR, inmediatamente los textos servidores y comentaristas del altiplano, concretamente de la televisión, ya le dieron patas de gallo para ser el próximo candidato presidencial del 2018. La pregunta de los 64 mil pesos y don Miguel Ángel Osorio Ochoa, ¿por qué es inamovible? ¿O usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor, David Barona Fuentes. Lo invito para que me escuche usted el próximo viernes a la misma hora por este mismo canal y por la misma gente. Estuvo al frente de este noticiario la licenciada Eva Elisa Barona Conde y tras cámaras el joven Mario de Jesús Barona Conde. Y yo como siempre le doy a usted las más expresivas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.